Buenos días cibernautas, nuevamente pues estudiantes de plataforma virtual de emprendimiento les presento la unidad número 4 de todos nuestros módulos de emprendimiento como tal para dar apertura y dar conocimiento al derecho comercial, en la anterior unidad trabajamos todo lo que tiene que ver con derecho laboral, pues básicamente como estamos digamos que hilando haciendo un proceso en el cual lo que queremos es que ustedes sean dueños de su propio negocio, de su propia organización, darles a conocer como tal su plan de negocios, darles a conocer los derechos y los deberes de los trabajadores, además no solo de los trabajadores sino también como empleadores, ahora vamos a abordar todo lo que tiene que ver con el derecho comercial, como ustedes saben el derecho comercial pertenece a una rama del derecho privado, básicamente también regulado por el gobierno, donde nos da unas normas y unas leyes que debemos aplicar en cuanto seamos una figura comercial o bien si somos personas naturales que nos dedicamos a algún negocio. Bueno, básicamente en nuestra unidad vamos a conocer una introducción como tal de la historia, como bien les digo siempre nos gusta pues de rangos generales a rangos específicos, es decir desde la historia hasta el día de hoy, como ha funcionado el derecho comercial y que cambios ha tenido, cuáles han sido las personas influyentes en todas las decisiones del derecho comercial y cómo se desarrolló toda o cómo fue su desenlace a través de la historia. Además de esto también vamos a saber pues que quienes son comerciantes, si quienes se titulen como comerciantes porque podemos ver que pues jurídicamente o legalmente tenemos o hay dos tipos de comerciantes, además de eso pues cada uno tiene sus especificaciones y habrá campo también para saber si hay más tipos de comerciantes. Sabemos que hay uno de naturaleza jurídica y pues jurídica corresponde ya si son dueños o son socios de un establecimiento o organización o empresa legalmente constituida y básicamente también podemos llamar comerciantes a las personas que se dedican a trabajar la compra y venta de un producto. Entonces pues aquí vamos a ver además de esos rangos generales que hemos conocido a través de nuestra historia y que pues naturalmente conocemos, digámoslo así, vamos a ver además de los actos de comercio. Los actos de comercio, el acto como tal es lo que va a ejercer un comerciante o un tipo de comerciante en la sociedad, bien sea para ejecutar, para ejecución de negocios o para ejecución de acuerdos, digámoslo así, dentro de su misma empresa, con otra empresa también, o sea con otra persona jurídica o con diferentes personas naturales dentro del mercado. También el concepto de sociedades comerciales, pues es importante clasificarlas y conocerlas porque si bien sabemos tenemos sociedades comerciales que son muy comunes, como la SAS, que en este tiempo como tal es la que más digamos que se escucha, que es las sociedades básicamente de las asociaciones libres que se hacen sin necesidad de tener un monto específico de capital. Entonces aquí vamos a conocer y vamos a identificar los tipos de sociedades comerciales que legalmente se pueden establecer, al momento de constituir una empresa, al momento de llevar a cabo un negocio que quiera proyectarse a nivel legal, como lo que estamos haciendo nosotros todos los emprendedores que no son dueños de empresa y que están haciendo su plan de negocio para llegar al punto de ser unos empresarios o dueños de organización. Además vamos a ver los bienes de los comerciantes, ¿sí? Qué regulan, qué leyes se establecen para estos bienes de los comerciantes, ¿sí? Cómo, o sea, cómo aplican para ellos la ley del gobierno y qué impuestos además tienen ellos que pagar por esos bienes comerciantes y cuáles son los bienes, cuáles son los bienes comerciantes. Además de realizar o desarrollar algunas actividades acordes que nos permitan llevar a la práctica cada concepto e identificarlo dentro de nuestro propio producto a desarrollar. Los establecimientos de comercio, básicamente también vamos a ver la clasificación, los tipos de establecimientos que podemos fomentar o a los que podemos, digamos, que podemos establecer legalmente los establecimientos de comercio, qué tipos de establecimientos de comercio, nuevamente cuáles son los leyes que regulan esos establecimientos. Ejemplo, o sea, va a funcionar diferente un establecimiento que sea, digámoslo acá, una discoteca o un establecimiento de comercio que preste servicios de alimentación, alimenticios, ¿sí? Entonces las normas que regulan el establecimiento de alimentos son totalmente diferentes a las que regulan a los establecimientos de diversión y dispersimiento o discotecas. Entonces básicamente aquí vamos a conocer cuáles son las leyes del Estado que los regulan, por qué razón, o sea, a razón de qué y cómo podemos nosotros aplicarlas dentro de nuestro negocio o organización ya establecida hasta la unidad 3, lo que hemos trabajado. Los derechos de propiedad intelectual, perdón, de propiedad industrial, los derechos de propiedad industrial, que básicamente pues tiene que ver con la clase de industria a la que yo estoy en el sector que yo me encuentro, ¿sí? Entonces si es de manufactura o si es por ejemplo una industria de alta tecnología o de industria pesada. Entonces vamos a conocer esa clasificación, ¿sí? Y adicional a eso el concepto de cada una y también pues algo de la reseña histórica y cómo podemos aplicarlas y con el producto que deseamos nosotros impulsar. Además de los títulos valores, que pues los títulos valores ustedes saben que como el nombre lo indica, son un título con valor. Entonces es bueno conocer qué clase de títulos los valores puede tener una persona tipificada como comerciante, ¿sí? Dentro del derecho comercial y además de ver la perspectiva no solo como comerciantes, como personas jurídicas sino también como persona natural. ¿Qué tipos de negociaciones podemos hacer? ¿Cuáles son las leyes que los regulan? ¿Cómo podemos nosotros introducir en nuestra idea de negocio el derecho comercial y qué nos beneficia y qué tenemos que fortalecer? Entonces básicamente esos son los temas que a tratar, los temas generales a tratar en la unidad y pues nada, les deseo mucha suerte con esta unidad. En realidad todas las actividades también están muy sencillas. La idea es que cada actividad se trabaje a conciencia. Lo importante de recoger cómo los conceptos de las unidades es poderlos aplicar prácticamente o de forma práctica en el producto y en el, digamos, el desarrollo que hemos tenido de todo lo que tiene que ver con el emprendimiento. Bueno, espero que para ustedes sea muy claro, que la metodología sea agradable y nada, espero nos veamos pronto y pues que para ustedes esto sea una exitosa experiencia. Gracias.